Hola amigos y bienvenidos al canal NittoTunes es tiempo de hacer otro dibujo digital y llegó el turno de Benelope este dibujo lo hago por una petición de mi linda y hermosa esposa ya que me dijo que quería que haga a Benelope pero yo he decidido hacer a Benelope junto a Ralph el demoledor pero sinceramente que les guste a todos como la mayoría ya sabrá utilizo para este dibujo el programa Paint Tool Site que es un programa para dibujos digitales es un programa excelente a mí me gusta mucho hacer dibujos con esta aplicación he intentado hacer con otra aplicación y no es lo mismo como hacerla en esta cuando ya depende de cada uno como se sienta más cómodo verdad a mí me gusta mucho utilizar esta y bueno como se podrán dar cuenta este dibujo que estoy haciendo es muy diferente a los otros que he hecho ya que anteriormente en los otros dibujos digitales lo que hago es hacer el boceto muy simple y luego le hago el línea art que es como que estuviera delineando el dibujo y luego de eso ya lo coloreo en esta ocasión es muy diferente ya que Ralph el demoledor y Benelope son tipo animación 3d entonces para que se vea más animado o mejor dicho de una mejor forma este tipo de dibujos tengo que hacerlo sin el línea art tengo que serles muy sincero y realmente este dibujo me ocasionó muchos dolores de cabeza primero porque no sabía qué tipo de pinceles o qué herramientas iba a utilizar para cada cosa incluso utilice pinceles que utilizaba con los anteriores dibujos digitales y no me iba de la misma manera así que como un consejo personal yo les digo que cada vez que hagan un dibujo digitales a todas las personas que hacen dibujos digitales que son novatos o nuevos están recién empezando en esto del dibujo digital como yo porque no me considero que sea hacer aún dibujos digitales de una manera como yo quisiera pero estoy aprendiendo estoy practicando y realmente estoy viendo que en cada dibujo que he hecho utilizado diferentes técnicas y diferentes herramientas que el programa paint tool side ofrece así que como les digo tienen que ir probando cada cada pincel cada herramienta que tiene el paint tool side para así poder acoplarse a las herramientas y poder utilizar en cada dibujo el pincel el lápiz o el marcador que necesiten para hacer el cabello estoy usando un pincel normal para hacer la base del cabello y luego utilizo la herramienta crayón con cerda para hacer la luz del cabello como pueden ver aquí se ve como que lo hubiera hecho cada cabello pero realmente es esta herramienta de crayón que tiene una opción para cambiar a cerda así parece que estuviera usando como un cepillo de dientes o como un peine bueno aquí llegué a una gran encrucijada cómo voy a hacer la ropa de ralph si se dan cuenta en los personajes de raf el demoledor tanto el overall como la camisa de ralph tienen una especie de textura y yo decía cómo hacer la textura que en esta parte de la ropa pues no se me hizo nada fácil se me complicó muchísimo no les puedo decir aquí como yo lo hice porque realmente lo hice buscando vídeos en esta misma plataforma y encontré cómo hacer textura en ropa de personajes resulta de que la textura para explicarles más o menos de qué se trata porque realmente yo no me acuerdo muy bien cómo la hice pero es de buscar una imagen en google de textura luego copiar esa textura pegarla encima del personaje que estás haciendo luego lo coloreas y le vas quitando opacidad a la textura original cosa que cuando ya tú pones el color va quedando el color que tú estás poniendo junto a la textura bueno para no alegarles más el tema porque realmente no me acuerdo muy bien cómo hacerlo algún día lo explicaré si sale una oportunidad de hacerlo pero por el momento les diré que se me hizo un poco difícil en este dibujo me demoré aproximadamente ocho horas y digo aproximadamente porque en el vídeo que están viendo ahorita son solamente las partes en que yo grabo pero hay ciertos lugares del dibujo que no puedo hacerlo mientras estoy grabando entonces tengo que dejar de grabar para acercarme si ahorita me acerco un 20 30 por ciento luego me acercaré un 100 200 por ciento para poder hacerlo más cercano y poder hacer mejor los detalles entonces esa parte de ahí no lo puedo grabar porque se vería muy mal entonces es un aproximado de ocho horas que incluso puede ser puede llegar a ser a nueve horas más o menos espero realmente que haya valido la pena haberme esforzado esas ocho horas o nueve para ustedes porque realmente el dibujo que hago aparte de lo que me ha pedido mi esposa yo lo hago para que ustedes lo vean lo disfruten y en este caso lo comento para que ustedes vean cómo es que lo he hecho si me gustaría saber amigos si les gusta este tipo de vídeos digitales si les gusta que comente en los vídeos o prefieren que haga un speed paint que es simplemente el dibujo con el fondo la música y que dura lo mucho cuatro minutos quisiera saber su opinión amigos por favor coméntame en la caja de comentarios para yo saber si seguir así o hacerlo de la forma tradicional como lo he venido haciendo en los anteriores dibujos digitales y 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 bueno aquí llego a las partes más difíciles para mí que son las manos las manos que realmente se me ha hecho siempre complicado hacerlo con el lápiz yo decía peor me va a salir en digital pero bueno creo que no me salió tan mal las manitos de benelope creo que no me salieron tan mal aunque yo sé que me falta práctica no me odien por eso yo sé que hay cosas que no me salen muy bien pero sin embargo yo intento que me salga de la mejor manera para distraerlos para traerles este contenido a ustedes puedan disfrutar del dibujo no de lo que yo hago sino del dibujo en sí como queda al final decirte y 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 i i i y Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, muchas gracias por ver el video. Sin más nada que decir, yo me despido. Yo soy Nito, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!